Bueno, aquí estamos en la zona centro de San Luis, Arizona. Vamos por la calle B y la Main Street. Aquí está lo que es el Jack in the Box. Y aquí vemos mucha gente viene de compras. Otros, como lo podemos ver ahí enfrente, vienen a jornaleros que vienen a trabajar. Y le voy a dar vuelta aquí por la Archibald. Hacia el lado izquierdo, como si fuera de salida, pero básicamente voy a entrar ahí al McDonald's por el Ride-Thru. No sé si lo dije bien, pero ahí está con mi inglesazo. Este es el estacionamiento del famoso McDonald's de San Luis, Arizona, que todo el mundo comenta. ¿Dónde vas? Ah, voy a una hamburguesa. El McDonald's, bueno, pues este es el estacionamiento de estas hamburguesas. Bueno, pues aquí venimos por la Main Street. Vamos hacia lo que es el Joe Orduño, que es uno de los parques públicos, ¿verdad? Que hay aquí en San Luis, en San Luis, Arizona. Ahí vamos para allá. A ver, otro pequeño recorrido de lo que viene siendo esta ciudad hermana, ¿verdad? De San Luis, Río, Colorado, donde les platicaba hace ratito, el ir y venir se ve todos los días, ya sean jornaleros, niños que van a la escuela, gente que trabaja aquí en las tiendas, gente que tiene negocio aquí, o los de aquí que tienen negocio allá, pues es común ver que van y vienen, ¿verdad? Aquí de hecho se mira la mayoría de las personas caminar para cruzar hacia nuestro San Luis, Río, Colorado, y aquí está una de las glorietas recientes. Esto lo acaban de remodelar, tendrán unos 2, 3 años. No estaba así de remodelado. Hicieron algo como un poquito más ameno para el peatón y algunas circulaciones de cortesía, para evitar accidentes y sobre todo que la gente pueda circular con más libertad, ¿verdad? Que anteriormente. Y aquí venimos por la Juan Sánchez, que es donde está el Family Dollar y la escuela secundaria, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues este es el Parque Joe Orduño que está aquí atrás de la secundaria, a un lado donde está César Chávez, lo que es el centro cultural. Pues aquí está, mira, aquí está lo de los niños que van a la secundaria, a la primaria. Pues este es parte del Joe, el Joe Orduño. Vamos a darnos la vuelta por aquí. ¡Gracias! 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 Gracias.